qué tal amigos cómo estáis bienvenidos de nuevo a este podcast y a este blog que llamo plan de enfoque puntocom hoy veremos las 20 maneras o 20 consejos los mejores consejos los 20 tips para lead generation o sea para generar leads para generar generar prospectos en tanto en b2b como en b2c pero sobre todo en business to business en empresa empresa mi nombre es juanjo bengual bienvenidos esto es plan de enfoque puntocom bueno pues lo primero que vamos a hacer es si quieres ver un poco el último vídeo que acabo de lanzar no hace ni unos días te darás cuenta sobre cómo captar generalmente de manera más fácil leads en b2b y hay otro hay otras noticias que ahora mismo me llaman la atención que es la noticia es la de los grupos que está pasando con los grupos bueno pues hay dos novedades una facebook y una linkedin la de linkedin es que va a dar va a potenciar mucho el valor de los grupos tras un paso atrás en el cual le ha dado le ha quitado valor en el sentido de que no no notifica nada a los que siguen a determinados grupos ahora sí que va a empezar a notificarlo el administrador de cada grupo tendrá más poder de decisión sobre lo que se publica y lo que no cosa que antes tenía y que linkedin ha echado para atrás ya sabéis que el ingenio además va a ser un elemento de marketing directo más que nunca sobre todo al permitir el vídeo en streaming y en facebook ocurre pues tres cuartas partes de lo mismo facebook se ha dado cuenta facebook ha ganado una pasta enorme en los últimos años el último año ha sido el año de más de más beneficios pero la verdad es que está perdiendo usuarios está perdiendo tiempo de uso pero eso no es nada grave teniendo en cuenta las cifras que maneja la red de sukerberg por eso y de hecho de esto hablamos los grupos en facebook van a suponer un cambio enorme en lo que supone la usabilidad puesto que los jóvenes se están metiendo en grupos mi consejo abrir un grupo yo tengo alguno marketing en mallorca por ejemplo y un grupo tanto en linkedin como en facebook es garantía de tener tus propios tu propia audiencia manejarla dar contenido relevante y la ventaja es que algunos de los grupos pueden ser totalmente secretos dicen que eso es lo que va a encandilar a los jóvenes que se pueden apuntar a un grupo porque son totalmente secretos significa privados mejor dicho o sea incluso secretos secretos es que no los pueden buscar ni a través del buscador de facebook cuando digo privados es que solamente unos pocos pueden entrar y lo decide el administrador y de eso se trata de generar otra vez las ganas de pertenecer a un grupo y que cualquiera no puede estar en el grupo y ahora sí ahora vamos con las 20 las 20 consejos para generar list para generar prospectos en plan de enfoque en este canal en tu canal apúntate suscríbete no se te olvide en primer lugar el primero de todo es apuntar a dónde están tus prospectos o sea ves a dónde estén ellos fácil el segundo es estar ahí cuando ellos estén pensando en el problema o sea estar en el canal concreto cuando ellos estén pensando en su problema tercer lugar es hacer que sea fácil que te encuentren tanto en las máquinas de búsqueda como en la web que sea ligera fácil de entender que sea directamente al problema con un solo clic tercer lugar lo mejor dicho el cuarto es enfocarte a generar respuestas enfocarte a a solventar el problema el dolor de tu cliente y a contestarle esas dudas o ese problema que realmente tiene quinto lugar sería ir directamente al punto nada de hacer rodeos ni hacer filigranas y directamente a lo que quiere solventar ese link sexto lugar ser relevante ser relevante para su trabajo para su industria para su problema para su dolor etcétera etcétera sexto comunicar con palabras y con imágenes añadiría también con vídeo más que nunca el vídeo está muy presente séptimo lugar elige las palabras con mucha atención no puede salvar de cualquier manera y habla en segunda persona es importante además de hablar en segunda persona que invocar a una respuesta emocional o sea orgullo felicidad algo que tenga que ver con la parte emocional de todo este tema hacerlo fácil con con subtitulares con bullets con 1 2 3 4 que se pueda clasificar la 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 lectura en el caso de que sea por escrito de todo eso que queréis hacer a la hora de captar el que también es importante usar testimoniales o sea gente real que no se note que es algo preparado o compañías o empresas reales que hablan de la ventaja de haber estado trabajando con tu empresa o contigo como profesional en este tema mucho hincapié en el call to action en la llamada a la acción que haya muchas veces que se repita muchas veces esa llamada a la acción llámame escribe aquí si quiere este contexto lo podemos solventar de alguna manera cada dos por tres y que se vea muy muy claro y que además de hacer esa continua call to action también hacer múltiples ofertas en diferentes estadios del proceso en el cual entra en tu web únicamente no entra al principio también al final de haber visto ese vídeo y durante ese vídeo o esa noticia que tú estás intentando hacer como lead magnet el hecho también de hacer en de proponer de que toda tu página sea orientada a la venta también incluye un diseño agradable y dárselo fácil pedir que llame pedir que escriba no lo intuyáis hacerlo de una manera rápida que se intuya fácil e incluso un poco imperativa a la gente no hay que dejar que piense mucho la otro de los trucos para conseguir generar más leads es conseguir una respuesta rápida y hacer ver que puede ganar con contrataros o que puede van ganar con leer o con bajarse ese download o con hacer eso que queráis que hagan ese culturación o sea estamos en el punto a que que pasará cómo será esa empresa o esa cosa o esa persona cuando haya contratado tu servicio tu producto o aquello que quieres enseñarle bueno espero que estos tips te hayan servido realmente los digo muy rápidos pero si te anotas al final lo que tienes que hacer es escuchar al cliente hablar de lo que él quiere de su dolor y hacerle entender qué va a pasar si te contrata a ti como empresa que te haya servido es mi deseo nos vemos sigue apuntándote y darle al like o contesta o comentame lo que quieras en el canal que estés escuchando este podcast o este blog con un que es plan de enfoque puntocom un saludo no te pierdas las propuestas que hay al final del vídeo en el caso de que lo veas en el canal de youtube hasta ahora chao